...hablar de Dios, de la realidad, de uno mismo en medio de un recital que sería todo un desperdicio si es que no hablamos con Dios y el Señor el año 86 guió mi mano para escribir una canción la más corta que yo he escrito en mi vida, la escribí en 30 minutos yo sigo pensando que me la dictaron porque desde que le escribí han sucedido cosas increíbles a través de esta canción una señora que se me acerca me dice que su hijo desde que la escuchó por primera vez él que estaba metido en drogas pues de pronto comenzó a querer cambiar, a querer mejorar llorando un día ella misma se me acercó y en mi hombro me dijo Luis Enrique yo te debo la vida de mi hijo y yo le dije Señor a mí a mí no me debe nada para nada me deberá a lo mejor 7 soles por el que hace pirateado que se consiguió usted pero pero no me debe a mí nada más porque el que hace las maravillas el que cambia los corazones el que sana y cura a los enfermos el que libera a los esclavos el que redime a los pobres es Jesucristo y él está tocando las puertas de tu corazón esta noche no me queda la menor duda él nos prometió que cuando dos o tres están reunidos en su nombre él iba a estar acá y aquí hay más de dos o tres somos muchos aquí entonces no me queda la menor duda él está aquí aprovecha Pe habla con él pide lo que te preocupa lo que quieres reclámale peleate con él también si quieres en una de esas le tienes que reclamar algo peleate no te preocupes a él le encanta le encanta que le reclames porque por lo menos lo tomas en cuenta ya eso es bastante habla con él agradecele por todas las bendiciones que te ha dado pidele ayuda para aquella cosa que te molesta tanto y que no puedes superarla ese problema familiar que tienes hace tiempo y que no lo puedes superar dale gracias por todas las bendiciones te repito habla con él como tú quieras de la manera que tú quieras y esta cancioncita que sirva de fondo musical nada más y si no te salen las palabras pues cántala y en una de esas esta letra que es un testimonio personal mío te sirve a ti también porque a lo mejor es parte de ti tiene algo de ti si yo era un tipo relativamente bueno mejor dicho yo era un pobre diablo más tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad hasta que un día tocando esta guitarra no, 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 no me hablaron de un tipo flaco y peluco y de tanto ser contreras yo que no quería problemas me metí en esta locura del Señor y fue allí donde comenzó comenzó la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti me dio una fuerte cristianitis aguda tan aguda que jamás llegué a sanar y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad y somos felices juntos navegando no, no, no a pesar de las tormentas de alta mar y un amor puro y sincero que encontré en un aguacero me enseñó a decir te quiero de verdad y fue allí donde comenzó la vida y la vida se decidió a vivir y viviendo se construyó una historia que tú ya sabes de memoria porque tiene algo de ti dos cosas quiero pedirles chicos en esta noche espero ser una noche inolvidable para ustedes la primera la primera quiero pedirles que hable que den testimonio la llave de la evangelización de hoy en día hacia adelante es el testimonio los chicos de afuera no van a creer en Dios si solamente hablamos de doctrina si hablamos de tradición inclusive desgraciadamente los chicos de afuera creen solamente en lo que ven en lo que tocan en lo que en sus sentidos y nos la ponen difícil porque nosotros no podemos bajar al jefe de frente así en carne y hueso y decirle mira aquí está hombre existe no lo ves ahí está no podemos hacer eso lo único que podemos hacer es demostrarles que Dios existe a través de nuestra vida por eso den testimonio hablen de lo felices que son en sus comunidades de como cambiaron su vida desde que entraron a sus grupos de como lloraron y sintieron algo especial diferente ese día o esa noche en aquel retiro jornada encuentro que viviste y que por primera vez sentiste en tu corazón que Jesús te hablaba habla cuenta eso es un tesoro que tú tienes en tu corazón y no tienes derecho no tienes ni siquiera derecho a callarte y los demás tienen derecho a escucharte habla aunque se ríen de ti aunque se burlen algunos habla no te quedes callado y el segundo pedido es que no te vayas el trabajo es salvaje hay un montón de gente es un montón de trabajo y las manos son pocas no te vayas yo sé que muchos están pensando en irse que no que no tienen tiempo que tienen que estudiar trabajar que tienen que casarse y todo eso yo comprendo todo eso pero date tiempo para Jesús siempre para tus hermanos para trabajar por tu comunidad no dejes tu comunidad no dejes tu comunidad si estás casado ven con tu señora con tus hijos y ahí métete en la comunidad y trabaja por tu parroquia pero no te alejes si no te vas a enfriar te lo digo por experiencia a mi casi me pasa eso porque cuando tu conoces a Jesús de verdad y después quieres irte como si no hubiese pasado nada no se puede no se puede tu ya no puedes ser feliz de esa manera no se vayan quédense saquen tiempo de donde sea coman más rápido duerman menos hagan lo que sea pero tengan tiempo siempre para su comunidad y a lo mejor esta noche es la noche precisa para decirle Señor otra vez otra vez estoy aquí te fallé te prometí muchas cosas no las cumplí perdóname pero aquí estoy de nuevo estoy de nuevo como el hijo pródigo regreso de nuevo a tus brazos y Él te va a recibir porque Él es muy bueno comienza de nuevo a vivir corrige todo lo de antes es el momento tú a solas con Él conversa con Él y dile Señor quiero comenzar de nuevo y ahora quieren que me baje de mi barca no, no, no que de Cristo no me voy a alimentar que tengo que ser realista digo mejor materialista y ese suicidar se llaman sociedad mas aunque voy a hacerle frente a la vida na 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 de Jesús nadie me podrá separar y en cada fin de semana mi amor y yo y mi guitarra iremos a visitar una última invocación al Espíritu Santo Señor ven a nosotros Espíritu Santo ven ilumínanos úngenos te pido por todos estos jóvenes Señor queremos seguirte estamos dispuestos a todo por ti Señor queremos seguirte pero tenemos problemas angustias económicas problemas familiares preocupaciones que nos atormentan que nos alejan de ti voces en nuestros oídos que nos invitan a dejarte siempre por el que dirán por dinero por la búsqueda de poder pero no podemos vivir sin ti Señor queremos seguirte ayúdanos ilumínanos sánanos cúranos danos la fuerza para seguirte solamente tú lo puedes hacer Señor que Dios los bendiga a todos que bendiga esta comunidad que bendiga a cada uno de ustedes porque yo sé que en cada uno de ustedes Jesús está viviendo en sus corazones y va a ser muchas bendiciones para esta comunidad para esta ciudad para este país a través de ustedes si este recital llega a los corazones de toda la gente que está viéndonos es básicamente por ustedes porque Jesús a través de ustedes está haciendo maravillas esta noche un último y fuerte aplauso para nuestro Dios sí aplausos gracias aplausos 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 aplausos